Comenzamos rápidamente con el desarrollo de la información. Vamos a compartir la entrevista que logramos con Pedro Miranda en torno a lo que sucedió ayer en horas de la tarde en inmediaciones al campo municipal de deportes. Lugar donde protagonizaron una gresca dos niñas que cursan sus estudios en el Instituto de Formación Profesional. Una de ellas al momento de esta pelea sacó un arma blanca, un puñal. Por fortuna intervinieron profesores y estudiantes y no pasó a mayores. Los detalles con el oficial Pedro Miranda. Sí, efectivamente en la víspera, haciendo las 15.45 horas aproximadamente, el personal de la División Comando Radio Eléctrico de Monte Carlo recibió una llamada telefónica anónima manifestando que en el campo de deportes municipal de esta localidad se había producido una gresca entre alumnas de un instituto educativo. Inmediatamente el personal se constituyó al lugar y efectivamente constató lo manifestado por la llamada anónima donde se entrevistó con el profesor a cargo, un profesor de educación física, a cargo de las horas de la clase, ¿no es cierto? manifestando que dos alumnas, tras mantener una discusión, se desconocieron y entre ellas forcijeron, de las cuales una exhibió un cuchillo, un arma blanca, tipo puñal, tipo navaja, de unos 20 centímetros de largo. El personal policial procedió al secuestro del mismo, labrándose las actas de rigor, como así también posteriormente se trasladaron a las ambas al hospital local y donde fueron examinadas por el médico de turno y donde no presentaban lesiones visibles. Ahora más tarde se recepcionó la denuncia a las progenitoras de ambas alumnas y el hecho motivó a instruir un sumario contravencional dando intervención al juzgado de paz local por infracción al código de falta de la provincia de Misiones. ¿Estas dos mujeres que participaron de la pelea eran menores de edad? Efectivamente, los dos son menores y los dos pertenecen a los mismos aulas del Instituto Educativo.